Mire, aquí estamos en el Hotel Intercontinental de Madrid, en Huasanga, en tu ciudad, y estoy con un amigo, con Antonio Zambrano. Ya lo conocen ustedes. A mí no me conocen, pero Antonio sí lo conoce. Mire, aquí se los presento. Antonio, ¿cómo te sientes? Sensacional. Ante todo, gracias por dejarme entrar en tu espacio, Naci Anzeno. Naci Anzeno es un gran mentor en Huasanga. Con él te llevará a conocer lo que debes hacer en Internet y lo que no debes hacer. Y estamos aquí en Madrid, nos hemos desvistualizado, con él nos conocíamos de Internet, pero es una sensación tan grande conocer y abrazar a las personas que Internet es frío, lo necesitamos, pero hoy aquí en Madrid Emprende es el primer evento que hemos hecho de Huasanga. Hay un éxito sensacional, las emociones las tenemos a flor de piel. Sabemos que estamos en una empresa que está generando y generando mucho dinero en Internet. personas como él o como yo, que no teníamos experiencia en nuestros negocios, estamos generando mucho dinero y es hora de que tú tomes acción, te informes que es Huasanga, conozcas a Naci Anzeno, y te puedo asegurar que él te enseñará y Huasanga te educará a saber qué debes hacer y no debes hacer en Internet mientras genera el 100% de comisiones sensacionales. Estoy muy emocionado, estoy muy feliz de conocer tanta gente, tanta gente emprendedora, que hemos tenido luchas de todos los colores y aquí estamos en el sitio ideal, en el sitio correcto, en el momento y hora adecuada en nuestras vidas. Desde aquí nos ven a Naci Anzeno y a tu audiencia. Bueno, bueno, sí, esto es como una muestra más de que esto no es solamente virtual, sino que el contacto humano también es posible. Por eso aquí está Antonio, que solamente nos habíamos visto por Internet, pero ahora estamos en vivo y en directo. Y estamos en Madrid, la capital del cambio. Y Huasanga en tu ciudad. Muchas gracias Antonio por estos minutos que me... Quiero recordarle a la gente que Internet genera mucho dinero, pero es un medio frío. Es necesario de vez en cuando reunirse con las personas porque eso te lleva a otro nivel en la vida. Eso te lleva a otro nivel de poder, de gratitud. Yo sé que con él, después de este fin de semana, nos cambiará la vida y nuestra manera de trabajar en Internet. Haz clic en el enlace de Naci Anzeno y sé parte de nuestra gran familia y nuestra gran comunidad. ¡Huasanga! ¡Huasanga! 100%, a tope. Bueno, gracias Antonio. Un saludo desde Madrid. Los saluda Naci Anzeno y Antonio. Madrid, España, recuérdalo. Adiós.